Amalia Batista Que tiene esa nena de amar a los hombres Yo no soy como Julián ni tampoco como Andrés La nicha a mí no me amarra porque yo tengo BH Amalia Batista Amalia Bayón Que tiene esa nena de amar a los hombres Piedra de piedra de ser, la cama de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera me ha de quererte a de veras Batista Amalia Bayón Que tiene esa nena de amar a los hombres Amalia Bayón Guapachá, ajá, guapachá, ajá Guapachá, ajá, guapachá Guapachá, ajá, guapachá Guapachá, ajá, guapachá Guapachá, ajá Mamá de abatita, mamá de abayón Que tiene esa negra, que amara a los hombres Ay, mamá y ne, que bien suele Todos los niches, los niches, los niches Que están comando café Mamá de abatita, mamá de abayón Que tiene esa negra, que amara a los hombres A la manco, a la manco, a la manco Un chévere camina como chévere mató a su padre Mamá de abatita, mamá de abatita Mamá de abatita, mamá de abayón Que tiene esa negra, que amara a los hombres Que es aquello que verdea en medio de la sabana Yo pensé que era sacarte y era la maldita iguana Mamá de abatita, mamá de abayón Que tiene esa negra, que amara a los hombres Mamá de abatita, mamá de abayón Que tiene esa negra, que amara a los hombres Y lo que son, son, son Y lo que no para la cola Papá de abatita, papá de abatita ¿Por qué tú te pones alante? Si tú eres de no de atrás ¿Por qué tú te pones alante? Si tú eres de no de atrás Ocupa tu puesto y no disto nada más Ocupa tu puesto y no disto nada más Cambia el tumbao Lo comí, lo comí, estaba salao Cambia el tumbao Aquí guagua, la venga a tu me angel Cambia el tumbao Y no le saca los alaos al bacalao Cambia el tumbao Lo comí, lo comí, estaba salao Cambia el tumbao Cambia el tumbao Lo comí, lo comí, estaba salao Cambia el tumbao Mi china, mi china, mi china, mi china Yo bailo de la Cambia el tumbao Cholito, cholito, cambiando Cambia el tumbao Ina que Ina, colorín colorado Cambia el tumbao Cambia el tumbao Para el tumbao ¡Gracias! 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 Te voy a hacer un embo, te voy a hacer un embo Con coco, maíz, putia y un gallo para el tango Con coco, maíz, putia y un gallo para el tango Al agua tango, al agua tango, voy a decirle joyas de Al agua tango, voy a decirle joyas de Al agua tango, el uve chango Que ya no se puede rumbear en África Pareruá, pareruá Pareruá, pareruá Pareruá, pareruá Pareruá, pareruá Juancito Trucupey me dijo que tiene una fiesta Pareruá, pareruá, pareruá Pareruá, pareruá Pareruá, pareruá Juancito Tocupay me dijo que tiene una pitaforma Patoca con su tambor allá por la madrugada Juancito Tocupay, un tipo popular Le gusta guarachar, le gusta vacilar Juancito Tocupay, lo busca su mujer de noche Lo busca y no lo puede hallar No sabe donde se ha metido Pero no sabe de qué es muy bueno Por eso Juancito Tocupay, un tipo popular A veces vacila mucho Compadre, se puede gozar Juancito Tocupay, un tipo popular A veces le gusta guarachar Compadre, le gusta vacilar Juancito Tocupay, un tipo popular Juancito Tocupay, un tipo popular Juancito Tocupay, un tipo popular Juancito Tocupay, un tipo Hitler Juancito Tocupay. Juancito Tocupay, un tipo popular Por eso Juancito Muchacho Un tipo popular A veces Le gusta parachar Compadre Le gusta vacilar Dile Juancito Muchacho Un tipo popular A veces Le gusta mozar Compadre Le gusta vacilar Dile Pareroa 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 De chiquinquira Yo vengo de pagar una promesa De chiquinquira Yo vengo de pagar una promesa Ahora que estamos solos Dame un besito en la oreja Ahora que estamos solos Dame un besito en la oreja Anda Dolores Para cultivar Toma la llave Para cultivar Abre la puerta Para cultivar Prende la vela Hay de cuchipe Que hay de cuchipe Que hay de dolores Que hay de cuchipe Que hay de cuchipe Que hay de dolores Mamita si me quieres Espérame en Monserrate Mamita si me quieres Espérame en Monserrate Por si tú no lo sabía Por si tú no lo sabía Mi corazón Por tirarte Por si tú no lo sabía Mi corazón Por tirarte Anda Dolores Para cultivar Toma la llave Para cultivar Abre la puerta Para cultivar Apaga la vela Hay de cuchipe Que hay de cuchipe Que hay de dolores Que hay de cuchipe Que hay de cuchipe Que hay de dolores Suéverebo-debo-pepa Por el pererey Perorero-pepa 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 Música Música Campesino, campesino, para cultivar, la cuatro de la madrugada, y tienes que levantarte, porque el trabajo te llama, te diriges al mercado, para cultivar, para vender tu cosecha, oye casera, di lo que venderá, campesino, di lo que venderá, yo traigo yuca y el llave, y la malanga amarilla, campesino, di lo que venderá, comprame, comprame, comprame casera, el bacalao, coñame, campesino, di lo que venderá, Juan Catalina, que vendes tú, que yo te quiero comprar, campesino, di lo que venderá, Música Campesino, di lo que venderá, campesino, di lo que venderá, yo traigo yuca y el llave, y la malanga amarilla, campesino, di lo que venderá, si te quieres con el pico divertir, comprame un cucuruchito de maní, campesino, di lo que venderá, campesino, di lo que venderá, Dile a Catalina, que se compre un guayo, que la yuca se me está pasando, campesino, di lo que venderá, Caminando, mi compa, por las calles de la Habana, mi compa, barba, me encontré, mi compa, 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 mi Y le dije no, 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 si tú llevas a tu socio no hay negocio Si va tu socio ya no hay negocio, ahora tú verás como baila el rico chachachá Si va tu socio ya no hay negocio, si va tu socio para mí ya no hay comida Si va tu socio ya no hay negocio, báilalo pa' ti, que sabrosito y rico está Si va tu socio ya no hay negocio, rico, 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 yo lo bailo así Si va tu socio ya no hay negocio Si va tu socio ya no hay negocio, si va tu socio ya no hay negocio Ahora tú verás, ahí ahora tú verás que aquí tienes que saltar Si va tu socio, si va tu socio ya no hay nada Si va tu socio ya no hay negocio, para que baile, para que goces un poquito tú verás Si va tu socio ya no hay negocio, rico para mí, que suavecito y rico está Si va tu socio ya no hay negocio Oferonera 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 Chara ma chama pelotera la bola bacini bacini la bolita, la bolita y la bola bacini bacini bacino más a quien no le gusta jugar con la bola bacini bacini quini order bal 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 stock las bolitas, las bolitas y la bola bacini bacini Tira pelotero que se pare la bola, que se pare tres veces One, two, three Conchero, pare, pare conchero Páreme en la esquina por Dios que me muero Conchero, pare, pare conchero Por cinco kilitos lléveme a cien fuego Conchero, pare, pare conchero Pare cocherito que me tiro al suelo Conchero, pare, pare conchero Pere, 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 pere conchero Péreme en la esquina por Dios que me muero Conchero, pare, pare conchero Dile a Catalina que se compre un guayo La yuca se me está pasando la maranca Se me está pasando Ay se me pasa, se me pasa, se me pasa El chachagüere chacha, se me está pasando Dile a Catalina que es el nombre guayo que Pelotero a la bola, maquina y maquina Castillo Mangüe, yo voy a coronar La monta y la guagua, la tira para el monte La sube a la loma, yo compro zapatos Pero yo compro baratos, Castillo Mangüe Castillo Mangüe El de la rumba soy yo Rumbero bueno ponme a bailar El de la rumba soy yo Oye rumbero malo parejo El de la rumba soy yo Rumberito, rumberito para bailar El de la rumba soy yo Mi china ponme a bailar El de la rumba soy yo Maquina y maquina La bola, la bolita, la bolita y la bola Maquina y maquina A quien no le gusta jugar con la bola Maquina y maquina Al bobo le gusta jugar la primera Maquina y maquina Chamaco juega la tercera Maquina y maquina Manolo juega de caché Maquina y maquina El lobo juega de piche Maquina y maquina Tira pelotero que se pare la bola Ya Que separe tres veces One, two, three Suspendido por lluvia Thank you Soy un negrito fino Fino, fino, fino y fino Con muchas circunstancias Pero con muchas circunstancias Que a mí me tratan como un cochino Yo soy un negrito fino Fino, fino, fino y fino Con muchas circunstancias Pero con muchas circunstancias Que a mí me tratan como un cochino Guardia, no lo deje entrar ¿Por qué, por qué? Porque es un ladrón Oiga, guardia No lo deje entrar ¿Por qué, por qué? Porque es un ladrón Sin vergüenza Así le dicen Como le decían Apaga la luz y sasa Que ya viene el día Así le dicen Como le decían Apaga la luz y samba Que ya viene el día El cumbaco es la pastora Purra, purra, ya se va Suena el cumbaco Suena el cumbaco Suena la Purra, purra, ya se fue Ay, el cumbaco El cumbaco Quitó la mano Purra, purra, ya se va Pero se va, se va Se va, se va y se fue Purra, purra, ya se fue A bailar, a bailar A bailar, a bailar El Tumaco es la pastora, ya se va A Limón Larva, el suena en el Tumaco ya Ya se fue, a la voz de bueno se va a Tobadonga Ya se va Paparero, polero, ya, ya ¡Pam, pam, para!